Voto rechazo, primero porque no hay ninguna objeción para que se pueda iniciar ya un proceso constituyente y dentro de los causes de institucionalidad como lo es el Congreso. Además, voto rechazo porque me parece que en el apruebo hay tres engaños que hay que develar. Primero, no es la constitución del 80 ni la continuidad de ella la que está siendo sometida a plebiscito. Esta es una constitución que ha tenido cerca de 240 modificaciones, que tiene la firma del expresidente Ricardo Lago y de los ministros de la época, que por lo demás lo firmaron bastante convencidos que era una constitución, como ellos dijeron, enteramente democrática. En segundo lugar, porque no es verdad que sea la gente la que vaya a escribir esta nueva constitución. La van a escribir los políticos en una convención que se elegiría con las mismas reglas de la cual Congreso y por lo tanto habría un Congreso o dos con políticos que serían los que estarían decidiendo y escribiendo esta constitución. Y en tercer lugar, porque no hay ninguna razón para no avanzar en las reformas sociales con esta constitución. No es verdad que se necesite una nueva constitución para avanzar en justicia, para mejorar las pensiones, para mejorar los ingresos, para mejorar las oportunidades de todos los chilenos.